bienvenido a este vídeo en este vídeo te voy a explicar cómo crear o activar un paquete del cual tenemos nosotros ya sea un paquete my business plus un paquete pyme plata un paquete farmacia un paquete este materiales algún paquete de nosotros te voy a decir la forma en este caso voy a hacer el ejemplo en un paquete plus de la versión 20 que lo que tenemos que hacer como les comentaba es una vez que se guardan los datos de la nube que ya tengo otro vídeo atrás de cómo se hace esto que nos mandan esa información con el cual se va a registrar la máquina este pues este no lo mandan una vez que los tenemos pues tenemos que entrar solamente aquí a al sistema nos vamos a vamos a empezar de este de cero es business manager business manager configuración personalización procedimientos aquí en cualquier lugar le damos clic derecho importar paquetes de procedimientos y nos va a dar aquí 22 paquetes aquí seleccionamos el paquete plus nos dice que los paquetes se van a importar y le damos importar de nuevo si hubiera un paquete nos va a decir que si queremos reemplazar le decimos que si le damos aceptar y con esto tenemos que salir del sistema es importante que esté ahora sí que compatibilidad como administrador para que cree el log que nos va a decir cómo va la instalación para esto nos vamos a ir aquí al sistema de nuevo abrir abrirlo inicialmente es usuario por defecto y aquí se va a conectar a nuestros servidores y va a empezar a descargar todas las librerías si entonces aquí solamente toca que esperar ya ahora te voy a explicar dónde tienes que ver cuando ya tengas que estar listo para descargar vamos a irnos aquí a la parte de abrir ubicación y aquí un archivo que se llama log aquí va a empezar a descargar este el archivo aquí está la parte descargándose las formas entonces aquí solamente es esperar yo voy a pausar el vídeo para que sea más rápido y ahora que termine de descargar toda la información te voy a decir cómo darte cuenta que ya puedes tú crear los parámetros entonces voy a pasar el vídeo hola pues aquí de nuevo ya terminó de descargar las librerías este y te voy a explicar cómo hacerlo para esto tú tienes que irte aquí a donde el sistema te vas a abrir ubicación y cuando abres ubicación aquí hay un archivo que se llama log esta es nuestra librería prácticamente cómo distinguir es que esta fecha hoy esta hora es anterior a la fecha actual y equivale más que nada a 34 kilobits hay paquetes que va más pesados pero cuando aquí pare de crecer este el tiempo pues ya quiere decir que ya está ahora qué hacemos tenemos que irnos aquí a la parte de configuración nos vamos a la configuración de la nube y aquí solamente tenemos que hacer algunos pasos y esperar ya nos aparecieron otros botones diferentes en el cual le vamos a dar este crear paquetes este post le damos crear paquetes post nos va a preguntar que si estamos seguros le decimos que si comenzaremos con este esto de los paquetes nos comenta que si somos la una configuración nueva y le damos que sí prácticamente todo tenemos que decir que sí este para que nos de equipos lo vamos a esperar este este proceso tarda alrededor de este tarda alrededor de unos 58 minutos para que no te desesperes porque está creando está activando está moviendo configurando todo que qué es lo que hace con esta configuración pues configura los usuarios configura las estaciones configura los cuentos de la nube sincroniza todos los paquetes este personaliza impuestos factura electrónica prácticamente todo aquí nos pregunta que si queremos vender tiempo aire si queremos vender tiempo aire le decimos que sí si no queremos vender le decimos que no eso depende de cuando el giro de negocio si eres una farmacia una tienda de conveniencia pues le pues pueden que sí y en el caso le voy a decir que no esperamos a que a que siga nos dice que que ha creado los campos necesarios le vamos a aceptar y este posteriormente va a salir más ventanas solamente hay que estar al pendiente para darle a aceptar para ver en qué paso sigue al finalizar la instalación pues nos vamos a dar un mensaje en el cual ya terminó este pero totalmente que haya terminado ahorita simplemente desesperar y como te comento este proceso va a tardar alrededor de 3 4 5 8 minutos dependiendo de tu capacidad de internet que tengas y tu equipo que tengas igual en cualquier duda que tengas aquí en los comentarios puedes tú comentarnos este respecto a esta creación de paquetes de las librerías para que tengas en cuenta esta parte entonces vamos a esperar todavía y aquí como te comento esta configuración pues la idea es que se haga todo automático si no hiciéramos esto tendría escrito un montón de pasos que este de gente confundirían realmente aquí es solamente es siguiente siguiente aceptar o aceptar aceptar y esperar a que finalice en este caso vamos a esperar a que finalice igual si tú quieres vamos a pasar el vídeo para este que no sea tan largo para ti el vídeo aunque me gustaría dejarlo para que sepas cuánto es lo que dura aquí se terminó con éxito nos va a salir la ventana en el cual dice que comenzará con que los paquetes de la nube que espere aquí se va a conectar a la nube y va a crear las tablas y los campos que se requieren en la nube para que nuestro paquete sea compatible es importante que sepas que el sistema de nosotros solamente es compatible con otro paquete de nosotros que puede ser cualquiera si es un paquete plus y un paquete pyme puede ser compatible o si son dos paquetes pyme o dos paquetes plus o un paquete plata y un paquete plus o sea cualquiera de nuestros paquetes son compatibles para hacer traspasos para replicar artículos para todo esto si tú tienes una configuración de my business en otra sucursal no te va a ser compatible ya que ellos manejan diferente configuración en la parte de sincronización nosotros tenemos nuestra propia este mecanismo de cómo sincronizar la información y como te comento este vamos a esperar para que totalmente sepas cuánto es lo que dura si igualmente como te comento si tienes dudas coméntalos este que este vídeo es para esto para que tú realmente te puedas auto instalar solo este y a la cualquier hora que tú compres el paquete tú recibas esta activación y tú puedas descargar sin problemas el paquete vamos a esperar este un poquito más para que este termine de la parte de la instalación y pues te comento este esta máquina es un poquito lenta es una computadora celeron 4 en ram y la velocidad no está tan rápida y aún así pues ya terminó si te fijas el proceso terminó con el éxito favor de cerrar para poder abrir el sistema la clave del usuario es admin espacio admin o sub espacio por si te quieres entrar entonces le damos aceptar terminar cerramos todas las ventanas cerramos y volvemos a entrar y aquí el usuario como te dice el mensaje cambio es admin espacio admin o sub espacio aquí le damos aceptar y aquí ya nos creó todas nuestras librerías ya ahora lo que sigue solamente es configurar la estación de trabajo en la parte de la impresora que va a imprimir y ya después va a haber otro vídeo en la configuración inicial que te vamos a dejar aquí pues ya está una carpeta nueva ya aquí hay algunos módulos de nosotros la parte de la nube nuevo traspaso estos módulos ya se descargaron y ya se personalizó también esta barra ya tiene menos opciones y pensadas para las que más necesitas si está la factura electrónica están ahora sí todos los datos una de las cosas también que es importante configurar es esta parte donde dice datos de la nube aquí nos dice que va a continuar esto es para los que aquellos clientes que van a facturar electrónicamente y quieren que la factura electrónica se vaya el correo electrónico un correo propio particular hay que hacer este paso este paso es este uno paso adicional para todos aquellos que vayan a hacer facturas electrónicas si no vas a hacer facturas electrónicas igual lo puedes dejar así no pasa nada si vamos a esperar también un poquito y como te comento esto lo estoy haciendo en una máquina un poquito lenta con el fin que sepas el tiempo que va a durar y realmente es una máquina aceleró con 4 ram que realmente ahorita ya es casi lo mínimo para windows 10 ya que windows 10 requiere de muchos recursos en su sistema operativo vamos a esperar y como te comento solamente este paso para las personas que van a facturar dentro de mi business ya en otro vídeo te voy a enseñar como tú mismo puedes personalizar lo que viene siendo la factura electrónica para que tú no puedas hacer este servicio y no dependa de terceros y que lo puedas hacer cuando tú quieras aquí nos dice nos mandó que ya acabó solamente hay que ponerle aquí configurar correo configuración de prueba versión 20 guardar y ya con esto ya se guardaron los parámetros de un correo inicial que tenemos nosotros de no responder para que pueda enviar las facturas y ya esto es todo eso es todo lo que tiene que hacer en configuración ya después viene la parte de los formatos que ese te lo voy a poner en otro vídeo y ya está listo tú para facturar prácticamente lo que tendrías que hacer solamente es entrar a la parte de estación de trabajo elegir la impresora que vas a a poner y con esto pues ya te está imprimiendo el sistema y ya solamente descargar los catálogos que en otro vídeo ya te estoy dando una capacitación formal desde la capacitación 1 hasta la 8 que son 8 sesiones de capacitación así es que pues de mi parte será todo cualquier duda te veo en el siguiente vídeo ¡Feliz Díaz! ¡Feliz Díaz!